Su ambición por llegar a ser el mejor del mundo, las drogas, el alcohol y su familia, son algunas de las revelaciones que el exboxeador Julio César Chávez hizo para la serie de televisión El César, que se estrenará el próximo 18 de septiembre por el canal de Paga Space. Yo soñaba con ser campeón del mundo, con sacar adelante a mi familia, con hacerle la casa de mi madre, soñaba con tener yates, carros, tener millones de dólares y todo lo tuve, todo lo tuve y no me llenó, me sentía vacío, me sentía solo. ¿Y qué fue lo que busqué? La cosa más tonta y estúpida que fue el alcohol y la droga. ¿Y a dónde me llevó eso? Me llevó a un infierno. El pugilista admitió que no fue fácil aceptar la propuesta de abrir su corazón y narrar los claroscuros de su vida. Me costó mucho trabajo, la verdad, no fue tan fácil convencerme, la estuve pensando por varios meses, hasta que me llegaron el precio, hasta que me llegaron. Pues fíjate que lo estuve, como te digo, analizando mucho, lo estuve analizando con mi familia, con mi mamá, con mis hermanos, con mi esposa y les gustó la idea y ellos nos convencieron, yo no estaba muy contento, la verdad, de que se ventilara toda mi vida. Pero pensándolo bien y viéndolo por el lado positivo, acepté porque, bueno, que esto quede en vida para mis hijos, para mis seres que vienen creciendo. Sin embargo, el llamado el César del boxeo confesó que recordar algunos episodios lo pone en triste y hasta lo avergüenza. Hay momentos en que estoy a punto de quitarme la vida. Hay muchas cosas. El que me estaba haciendo daño a mí mismo era yo mismo, ¿me entiendes? Porque fueron muchos años de adhesión. Eran día tras día, noche tras noche, semana tras semana, meses tras meses, juntándome con gente que no debía, exponiéndome mi vida, exponiéndome la vida de mis hermanos, de mis hijos. Hay muchas cosas. Consideró que exponer estos acontecimientos serán de ayuda para alguien que quizás se encuentre en la misma situación por la que él pasó. Me siento tranquilo conmigo mismo, gracias a Dios, porque ahora me dedico a tratar de ayudar y salvar las vidas que más se puedan con las clínicas que tengo de rehabilitación. A eso me dedico, a tratar de que la gente se prevenga del alcoholismo y la drogadicción, porque eso no lo lleva a ningún lado. Me lleva solamente a tres cosas. Cárceles, hospitales y la muerte. El César será protagonizada por Armando Hernández y contará entre su elenco con la actuación de Leticia Guijara y Maya Zapata, entre otros. Con imágenes de Enrique Rivera e información de Claudia Pacheco, Notimex.